Efectivamente, yo creo que el fenómeno, esto que decíamos recién hace unos momentos, el fenómeno Evo, tiene al menos tres dimensiones. La dimensión antropológica, cultural, la dimensión política y la dimensión económica. Esa sería una manera como para introducirse a diseccionar este fenómeno. Un fenómeno que se estudia, Evo se lo estudia, se lo estudia en las universidades, no solamente en la nuestra, acá en Córdoba, se lo estudia en Estados Unidos, se lo estudia en las universidades europeas, en las universidades alemanas, porque es un fenómeno que viene a traer una respuesta novedosa a la teoría política que estaba fuera de programa. Evo es un fenómeno inesperado, estaba fuera de menú. La respuesta antropológica, antropológico-cultural, es darle a las grandes mayorías indígenas bolivianas el rol protagónico, este es el cambio de sujeto histórico al que hacía referencia hace unos momentos. El principal cambio político es el cambio de la figura del Estado. O sea, Evo cuando asume su presidencia, agarra la constitución del Estado liberal, la pone dentro de un cofre, cierra ese cofre y mande que entierren ese cofre en el sótano del Palacio del Quemado. Y esa expresión, es la expresión simbólica de lo que realmente estaba haciendo, estaba enterrando una historia, estaba enterrando un Estado, y sobre esa historia reescribe otra, que es la historia de esta nueva forma política del Estado plurinacional de Bolivia, con una justicia que es original, con una forma de tratar los idiomas original, con una forma de tratar las municipalidades que es original, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que tener un correlato con la tercera de estas revoluciones, porque... La vice es la más sensible, decimos. Claro, no solamente les habla con el corazón, sino también que les habla con el bolsillo, ¿no es cierto? La tercera revolución de moral en Bolivia es una revolución económica, y una revolución económica muy concreta, con datos muy concretos. ¿Algo?